Quiero descansar en ti, rendido a tu presencia Deja que sobre tu pecho repose mi cabeza Entra en mi oscuridad, alúmbrame con tu mirar Entra y vacíame de mí, transforma y sana mi vivir Jesús, me rindo hoy Me abra tu presencia Jesús, tú eres Dios Me entrego sin reservas Cada parte de mi vida, lo que hay en mi corazón Hoy lo dejo entre tus manos Señor Necesito que mi alma se ilumine con tu luz Dame alivio, dame calma Jesús Quiero que me des tu amor Que sanes mis heridas Hoy me siento tan cansada No encuentro la salida Mírame y no puedo más Estoy sediento de tu paz Quiero llenarme de ti Vivir así No eres vivir Jesús Me rindo Hoy Me abro a tu presencia Jesús Tú eres Dios Tú eres Dios Me entrego sin reservas Que recorras cada porro Cada parte de mi ser Jesús Que me colmes con tu gracia Órame Que derrubes las murallas Las cadenas que hay en mí Ahora abrázame Te perteneco a ti Jesús Jesús Me rindo Hoy Me abro a tu presencia Jesús Tú eres Dios Me entrego sin reservas Te perteneco a ti Tú eres Dios Tú eres Dios